Ahora estamos con Jorge Gonzo Elkin y Hugo, cuatro jóvenes antioqueños integrantes del grupo Caken. Ellos adoptaron este nombre inspirados en el séptimo titán de la mitología griega. Muy buenas noches Elkin. Buenas noches Jorge Orón, aquí estamos en tu programa de nuevo para presentar nuestro segundo LP, así como estuvimos el año pasado, cuando estábamos lanzando nuestro primer larga duración que tuvo mucho éxito y esperamos que así tenga igualmente este, ¿no? Efectivamente, el público del show de las estrellas ha sido testigo de la evolución del grupo Caken, favorito por parte del público joven de nuestro país. Muy buenas noches Jorge. Buenas noches, muy contento de estar aquí, pronto estaremos interpretando el estudio de cristal que tanto ha gustado en el show de las estrellas, muchas gracias. Y ahora el saludo del hombre de la batería, Gonzo. Bueno, un saludo a todos los televidentes, quiero dedicarle el trabajo a todo Colombia, el trabajo del grupo y muchas gracias Jorge por apoyarnos. Y más faltaba, estamos aquí apoyando el talento joven de Colombia. Hugo. Bueno, muy buenas noches, estoy muy contento y muy orgulloso y quiero dejar mi fiel testigo, mi fiel copia de ser la evolución del rock en Colombia y espero llegar muy lejos. El ritmo, la energía de Kraken esta noche en el show de las estrellas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Jorge Barón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo soy yo Estoy de nuevo Los dos Gracias por ver el video Elkin Y Y un Kraken Gracias por ver el video Yo digo Gracias por ver el video Que se llama Y yo soy yo Y con todos Solo iré No, 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 no No, no, no... No, no, no... Solo he tomado un nuevo aliento No, 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 no... No, 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 no... Ya no sé ni qué pensar Lenguaje de mi piel, camino fiel que lleva a mi verdad Tiempo y voz, noche de luna para danizar Dime Lenguaje de mi piel, ausencia que me duele soportar Porque yo te siento aire al respirar Pocas palabras para tantos momentos Que en poco queda sobre el cuerpo del desierto Mil preguntas sobreviven como esfinge Bajo la lluvia me siento triste Cuanto di sin esperar No, no Ya no sé ni qué pensar Lenguaje de mi piel, camino fiel que lleva a mi verdad Tiempo y voz, noche de luna para danzar Dime Lenguaje de mi piel, ausencia que me duele soportar Porque yo te siento aire al respirar No, 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 no No, 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 no sé qué pensar El enoje de mi piel, camina en piel que lleva a mi verdad Tiempo y voz, noche y luna para danzar, diva El enoje de mi piel, ausencia que me duele, es como tal Porque yo te siento aire al respirar No, 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 no ¡Gracias! Siempre estamos prometiendo Lo que nunca hemos de cumplir Y entendemos luego al tiempo Lo fácil que es mentir e ilusionar Ilusionar Siempre estamos deseando Y queriendo siempre al más Pero nunca dispuestos estamos A soportar el dolor Es la verdad y que es entonces la vida Juego de hechos y palabras sentidas Y no entiendo si me miras Sin descubrir qué siento Yo te pido en mi silencio Que me dejes soñar Pero no con promesas que siempre, siempre Olvidarás Olvidarás Yo te pido en mi silencio Que me dejes soñar Solo entonces podremos siempre, siempre Enfrentar Cuántos somos Enfrentar Frente a frente Uno al otro Y el camino continúa Que me dejes soñar Que me dejes soñar Que me dejes soñar El camino continúa Estar Es la verdad No siempre en la vida Es la verdad Con las palabras se dicen mentiras No entiendo si me miras Sin descubrir qué siento Yo te pido en mi silencio Que me dejes soñar Pero no con promesas Que siempre, siempre olvidarás Yo te pido en mi silencio Que me dejes soñar Pero no con promesas Que siempre, siempre olvidarás Que siempre, siempre olvidarás Nuevamente gracias Arcángel Muchas gracias por haber estado todos acá Y quiero hacer una invitación muy especial A alguien que nos ha recibido muy bien en Venezuela Es el maestro Paul Gilman Hace más o menos un mes estuvimos en la ciudad de Valencia En el Gilman Fest de dicha ciudad Frente a 70.000 personas Creo que esto demuestra que lo que no hacen realmente los políticos Lo podemos hacer los requeridos La organización El compromiso social Y las cosas realmente hechas con honestidad Resclandecen por sí mismas El maestro Paul Gilman Vamos a mostrar en nuestra lista del sur Lismos del sur Quiero brindar Aquí estoy Aquí estoy Desenviéndome mis penas Rótame veras que al final Puntas de nuevo tiempo Escúchame la vida Vengan Gracias vive es el sol Rotando sombras la tierra Como fruta sin ti ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Descubre la vida yo soy Más que gritarla me llena Siento ignorar mi decisión, la conquista extensión, la encrencia cualquiera Siento que creo el valor Que se piensen May vez May vez May vez Serquí, 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 serquí. Y no de verdad no te cúmán, y me quedan y oscuras. Es el nivel cruel Siento el pila de imperio estoy Corresionado a la miseria No me quiera acuerdere No sé cómo el que me espera Es el amor sobre mí Si es que no se lo piensa Como la que me espera Y nos da el poder Por que la sucia se da No puedo mirar No puedo mirar No puedo mirar No lluvia y vida No pido, no pido La vida del infierno No puedo mirar 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 ¡Nunca! No puedo mirar ¡Nunca! ¡Latito! ¡Latito! ¡Latito Americano! ¡No puedo mirar por favor! ¡No sé la vida y te aporta la nota! ¡Nos que todos somos y más que todos somos! ¡Latito! ¡Latito Americano! ¡Latito Americano! ¡Latito Americano! ¡Latito Americano! ¡Latito Americano! ¡Gracias!